En una nota de prensa enviada a este medio, la entidad detalla que con el objetivo de contribuir con la seguridad ciudadana y embellecer la entrada al municipio cabecera de la provincia de Peravia, la empresa de Sur Dominicana realizó estos trabajos de iluminación de las referidas vías. Resaltan que con estos trabajos beneficiarán a cientos de ciudadanos que transitan diariamente por esta vía que conecta la ciudad de Santo Domingo con las provincias del Sur Profundo. Los trabajos de la empresa distribuidora abarcaron la colocación de decenas de luminarias de bajo consumo, rehabilitación de redes, cambio de bombillas y fotoceldas. Dentro de los trabajos implementados a través de la gerencia de área del sector Vaníocoa, está la iluminación de las vías principales de los municipios que componen la provincia de Peravia, a fin de que sus residentes reciban el Año Nuevo con sus principales calles totalmente iluminadas.